Hola amigos y amigas de YouTube, soy yo, Sacropao, y les traigo otro videito de nada más y nada menos que un review del PS. ¡Yay! ¡Yay, ya! Que no pare la fiesta. ¡Yay! ¿Ven? Así que comencemos. El primero del PS, bueno tengo dos, el primero es nada más y nada menos que esta perrita. ¿Qué es aquí? ¿Se marca el PS? Si es... Díganme en los comentarios cómo quieren que le ponga esta perrita. Ahora, sigamos con el siguiente. El siguiente, el PS, nada más y nada menos que esta perrita. Está súper bonita, bueno. Se supone que es perrita porque como tiene siglas de estas. Pero yo la voy a tratar como perrita. Y esta... Díganme también en los comentarios cómo quieren que la llame. Y si quieren que saque a estos nuevos el PS, solo díganme en los comentarios que si quieren que los saquen. En los capítulos de Soy Luna. Bueno, ya los saqué en el capítulo de Soy Luna. Bueno. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Por favor denle a like, comenten y suscríbanse. Los amo mucho y los quiero. ¡Bye! Bye bye.